¡Esto es Colombia! Unos van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la parranda En noches de reyes todo el mundo canta Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Traigo un ramillete, traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va